Hola hermanos, bienvenidos. Bienvenidos una vez más a Misa 2000 Años. Mi nombre es Santiago Villarreal y hoy les traigo un pequeño live streaming para contarles la historia brevemente de Santa Marianita de Jesús Paredes y también contarles la relación que tuvo ella con Madre Mariana de Jesús Torres y Berriochoa hace 400 años. Les invito a que se suscriban, le den like, comenten y compartan este video con todos sus amigos. La Santísima Virgen María del Buen Suceso de la Purificación te está invitando a que difunda su advocación por todo el mundo. Permítame, voy a ingresar ahora a Wikipedia para poder empezar a leerles la historia. Mariana de Paredes Flores nació el 31 de octubre de 1618 en la ciudad de Quito, por aquel entonces de la Real Audiencia Homónima, es decir, Real Audiencia de Quito, su padre fue el capitán Jerónimo de Paredes Flores y Granobles y su madre la aristócrata Mariana Jaramillo, descendiendo por línea paterna de conquistadores españoles a los que la corona reconoció con su propio escudo de armas. Huérfana desde los siete años, fue tutelada por su hermana mayor de nombre Jerónima y su esposo. El capitán Cosme de Miranda, quienes la criaron como hija suya y comprendieron su inclinación hacia la vida penitente. A temprana edad dio muestras de una precoz vida religiosa y de caridad hacia los pobres, invitando a sus sobrinas de su misma edad a rezar el rosario. Hacer el viacrucis, evangelizar paganos y ayudar a los indigentes. Ayudada por su cuñado, en dos ocasiones intentó ingresar sin éxito a la comunidad religiosa, por lo que decidió servir a Dios de manera laica, viviendo en una habitación que se le construyó en el solar que había heredado su hermana Jerónima y que hoy corresponde al coro del monasterio del Carmen Alto. Su primer guía espiritual fue el jesuita Juan Camacho, quien la motivó para hacer el voto de virginidad perpetua. Mariana de Jesús tenía dotes innatas para la música, por lo que tocaba hermosamente la guitarra y la vihuela, además de que poseía una armoniosa voz que compartía a través del canto. Había aprendido a leer, coser, tejer y bordar, lo que le permitía mantener su tiempo ocupado y lejos del pecado de la ociosidad. Se propuso cumplir aquel mandato de Jesús, quien desea seguirme que se niega a sí mismo, y desde niña empezó a mortificarse en la comida, en el beber y dormir. Con frecuencia se retiraba a practicar penitencia en su habitación, la cual despojó de todo mueble, con excepción de un ataúd y una calavera que le recordaban que iba a morir y tendría que rendir cuentas a Dios. En él dormía varias noches cada semana, y el tiempo restante lo tenía lleno de almohadas que semejaban un cadáver. Entre sus guías espirituales más célebres se encontraba el padre Hernández de la Cruz, perdón, Hernando de la Cruz, quien realizó un hermoso retrato de la joven y le dedicó un poema. El 6 de noviembre de 1639, y por consejo de sus confesores, se hizo terciaria de San Francisco de Asís, ya que en la compañía de Jesús no hay tercera orden, como ella tanto hubiera deseado. Murió el viernes 26 de mayo de 1645, a la temprana edad de 26 años. Se encontraba acompañada en sus aposentos por tres sacerdotes jesuitas que la habían cuidado durante sus últimos días. Su entierro fue precedido por un inmenso cortejo fúnebre, y a la misa acudieron los más importantes personajes de la ciudad, así como cientos de pobres a los que alguna vez había ayudado. En Quito ocurrieron un conjunto de movimientos telúricos que destruyeron varias casas y ocasionaron la muerte de algunas personas, por lo que un sacerdote de la iglesia de la compañía dijo durante un sermón, Dios mío, te ofrezco mi vida para que se acaben los terremotos, a lo que Mariana respondió, No señor, la vida de este sacerdote es necesaria para salvar muchas almas, en cambio yo no soy necesaria. Te ofrezco mi vida para que cesen estos terremotos. La gente admiró el sacrificio que ofrecía la joven, y aquella misma mañana al salir del templo, ella manifestó que comenzó a sentirse muy enferma, hecho que coincidió con el cese de los movimientos telúricos de acuerdo a la crónica de la época. Es conocida como la Azucena de Quito por un suceso sobrenatural que le es atribuido. Durante la convalescencia de la enfermedad que la quejaba tras el sacrificio ofrecido, parte de los tratamientos médicos consistían en sacarle sangre. Después la muchacha de servicio vertía la sangre en una maceta del huerto, y en la misma nació días después una bellísima Azucena. Es por eso que en la mayor parte de sus representaciones aparece con esta flor entre sus manos o cerca de ella. Se dice que la joven recibió el don de conocer el futuro, por lo que predijo entre otras cosas, el día que su casa se convertiría en un monasterio carmelita, acto que se cumplió al pie de la letra. Beatificación y canonización El proceso de elevación a los altares inició el 20 de julio de 1694, cuando el rey Carlos II expidió una real cédula mediante la cual ordenaba que se pidiese limosnas en toda la América Española para promover la beatificación de Mariana y sus sobrinas Sebastián Acaso, tal como la habían sugerido miembros quitenses de la Compañía de Jesús desde hacía tiempo. La beatificación de las dos vírgenes americanas interesó a la corona española por conveniencia política, pues así se fortalecían los lazos de identidad de la aristocracia criolla del Nuevo Mundo con Madrid, además del simbolismo que la causa reconocía para el catolicismo hispanoamericano. Tras la expulsión de los jesuitas de los territorios españoles ocurrida en el año 1767, el asunto pasó directamente a manos de la monarquía, por lo que el rey Carlos III designó al canónigo chileno Juan del Castillo como regio postulador de la causa ante la Santa Sede. Para el efecto, el Consejo de Su Majestad Católica le facilitó a Castillo altísimas sumas de dinero para los gastos que la empresa requería, como sueldos, regalos a la Santa Sede e incluso la propaganda de la imagen de Mariana de Jesús entre los territorios americanos de Santa Fe, Quito, Perú y Charcas. Finalmente, Mariana fue beatificada el 20 de noviembre de 1853 por el Papa Pío IX y posteriormente canonizada el 4 de junio de 1950 por Pío XII, siendo la primera santa quiteña y considerada como patrona del actual Ecuador, aunque ella nunca conoció la República del Ecuador. Desde entonces, su festividad se conmemora el 26 de mayo de cada año. El 30 de noviembre de 1945, la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador le otorgó el título de heroína de la patria basados en el sacrificio ofrecido para el cese de los terremotos que asolaban la sierra en el siglo XVII. La santa quiteña se encuentra junto a otras 14 representaciones de santos como Brígida de Suecia, Catalina de Siena y María Josefa del Corazón de Jesús. La santa quiteña es, junto a la chilena Teresa de los Andes, la única latinoamericana en decorar la Catedral Mayor del Catolicismo. Ahora, vamos a conocer la historia que nos compete, que es de Madre Mariana de Jesús Torres junto con Santa Marianita de Jesús Paredes. ¿Cómo fue este encuentro? 16 de enero de 1635, el encuentro de las dos Marianas de... Muerte de la sierva de Dios, Mariana de Jesús Torres Iberriochoa, monja española que profetiza y obra de García Moreno en el siglo XIX en el Ecuador. Después de recibir el santo viático, ardiendo de amor, cerró tranquilamente sus ojos y dejó de respirar. La Madre Mariana de Jesús fue junto al Señor a las 3 de la tarde del día 16 de enero de 1635. Tenía entonces 72 años de edad. Poco después, la noticia de su muerte había recorrido ilimitados confines. Los quiteños, desde muy temprano, cercaron el monasterio rogándose les permita ver por última ocasión a quien había sido un cúmulo de virtudes, discreta consejera, pacificadora de familias, consuelo en las aflicciones, auxilio eficaz en las necesidades morales y económicas, intercesora poderosa ante Dios y el ángel tutelar de la ciudad en todos los aspectos. La multitud en la iglesia era tal que los padres franciscanos tuvieron que sortear enormes dificultades para poder ingresar a la clausura para los oficios post-mortem, debiendo a su vez impedir el ingreso de la avalancha humana a la misma. Durante tres días seguidos y a diversas horas, fueron oficiadas muchas misas. Después, en medio del canto de profundis, los franciscanos trasladaron el cuerpo hacia el cementerio del convento. Entre los miles de asistentes a las exequias, se encontraba una joven de 16 años, de resaltante hermosura e imponente recato. Era Mariana de Jesús Paredes y Flores, quien en determinado momento se puso de pie y ante los presentes proclamó a viva voz y sin respeto humano. Ha muerto una santa La Azucena quiteña había sido bautizada con el nombre Mariana de Jesús en honor a la fundadora española Madre Mariana de Jesús Torres Iberriochoa y desde muy temprano asistía al convento de las Madres Conceptas sin ser parte del mismo para ser encaminada hacia la práctica heroica de las virtudes por la Madre Mariana de Jesús Torres. Entonces, como se pueden dar cuenta, Madre Mariana de Jesús tuvo una relación íntima con Santa Marianita de Jesús Torres. Perdón, Santa Mariana de Jesús Torres. Por eso les invito a que sigan conectados con el canal, a que se suscriban, a que compartan este video y que se mantengan escuchando la historia de Madre Mariana de Jesús Torres Iberriochoa que la estoy subiendo al canal. Esperemos que en máximo 90 días podamos la historia y ustedes puedan enamorarse tanto de la Santísima Virgen María del Buen Suceso que nunca más quieran dejarla ir porque la verdad es que es impresionante y es importantísima para nuestras vidas. Ahora, antes de terminar, como siempre, les digo que den un comentario y hagan que todo el mundo conozca a la Santísima Virgen María del Buen Suceso de la Purificación que se apareció en Quito, Ecuador hace 400 años. Muy importante que todos conozcan esta vocación para el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Agradezco de corazón que a todo el mundo hagan conocer esta vocación que recen el Santo Rosario todos los días que se suscrisa 2000 años para que todos conozcan esta historia. Agradezco de corazón que hayan escuchado este video y como siempre repetiré mil veces que recen los 15 misterios del Santo Rosario todos los días. Recenlo. Antes de irse a dormir, recen los 15 misterios, por favor. No lo dejen de hacer. Es muy importante que lo hagan. Esto no es una oración para abuelitas. Esto es una oración que nos la pide la Santísima Virgen María. Madre Mariana de Jesús Torres rezaba seguramente. El Santo Rosario todos los días lo van a escuchar en partes de su vida. Entonces, si todos los santos que han llegado a los altares han llegado a un nivel de santidad tan alto, su Inmaculado Corazón triunfará. Pero necesitamos rezar los 15 misterios del Santo Rosario todos los días y consagrarnos al Inmaculado Corazón de María. Gracias por haberme escuchado. Voy a dejarles otra vez alrededor mío los links para que puedan ver la novena a la Santísima Virgen María del Buen Suceso, así como la vida admirable de Madre Mariana de Jesús Torres Iberriochoa y también para que se puedan suscribir a mi canal. No se olviden, es necesario que todos conozcan a la Santísima Virgen María del Buen Suceso de la Purificación. Muchísimas gracias y Dios les bendiga.